hola bienvenidos a las vídeo reviews de los podcast sin nombre de mi lucas como siempre con vosotros yo soy andy y yo lucas y os traemos esta vez una vídeo review del toshiba chromebook 2 en su versión full h que es además la versión que tiene cuatro días vale bueno vamos a dar la vuelta a la cámara porque se abre desde aquí y vamos a abrirlo con delicadeza como siempre esto es un unboxing falso evidentemente porque hemos tardado mucho en grabarlo y ya se ha usado es un unboxing de hace dos meses pero bueno es un unboxing falso pero bueno más o menos aquí están sus cositas vale este es el cargador no es que vinieran mucho mejor colocadas pero bueno ahora tampoco vinieran mucho mejor colocadas pero bueno este es el cargador como veis un cargador de la caja de pizza que te viene el portátil no te quiere decir nada de pizza es rectangular caja de la pizza no son rectangulares pero digo la textura y lo mala que es no que sea roja y se parezca desde el pizza no tiene nada que ver es caja de pizza bueno un cargador de portátil estándar vale no tiene ningún misterio aquí tenemos el cable de corriente que bueno como veis este este es así bastante finito que van los cables por separado es del tipo finito con los cables por separado y nada como veis aquí tiene un adaptador porque este es el enchufe estadounidense y para adaptarlo a la y diréis y no existen otros cables finitos que tendrás en casa lo menos 400 dentro del cajón y los podrías gastar si ya pero este es el oficial y hay que gastar el oficial porque porque es el que toca la madre y bueno esto es el portal vale vamos a cerrar la cámara lo puedes llamar no pasa nada y vamos a abrirlo espera que había una pestañita vamos a hacerlo si si eso que vislumbra es lo que parece es lo que parece eso era una satírica ironía es lo que parece por eso lo compró que según el anterior propietario tenía porque este modelo ahora lo veremos es lo único que tiene valores portátiles porque este modelo ahora lo veremos se parece un poquito ligeramente bueno pero alma ligeramente dijéramos que vas por la estantería lo ves y te parece un macbook pero ya está no pero se parece ligeramente al macbook hay bueno voy a quitar la pegatina evidentemente no se puede aguantar quise ya no quise y llevo ya dos meses con esto voy a quitarlo morirá morirá no pasa nada te ha quedado de la marca la marca de la manzana y otras luego lo limpio no pasa nada bueno este es el toshiba chromebook 2 vale como veis que toshiba chromebook 2 es que es la segunda versión vale como veis aquí sale la serigrafía de toshiba si en cromado toshiba aquí el logo de chrome como vale y bueno esta parte es así rugosa si se llega a ver si se llega a apreciar enfoca trata de enfocarlo carlos trata de enfocarlo o ver trata de enfocarlo carlos dejado hombre dejado ahí ahí se ve veis la rugosidad no vale es rugosita y bueno era una sensación bastante buena vale como veis bueno este es el lateral este es otro lateral aquí tiene pues en este caso un puerto que se puede ser que no vayas tan rápido porque se desenfoca sabes vale como cambiar la distancia lo que tiene el enfoque vale pues decía que aquí hay un puerto kensington este es un puerto hdmi que diréis si ahora eso ya no se lleva pero bueno bueno lo tiene un puerto usb 3.0 y un conector mini jack de 3 y medio que como habéis visto no sé si habéis sido observadores aquí pone school candy que es la marca pues que se encarga de el audio de este es un candy en la marca esta de los de los auriculares de dj sí bueno aquí tenemos el conector para corriente un led de carga que bueno tiene dos posiciones tira posición naranja cuando se está cargando y la verde que es cuando ya se ha terminado de cargar aquí tenemos un puerto usb 2.0 y el lector de tarjetas micro sd micro sd no sd perdón sd exactamente aquí no tenemos nada y bueno la parte trasera nada dos pedazos bisagras que te cagas pero tampoco tenemos nada vale y bueno pues este es el toshiba chromebook 2 ahora vamos a verlo y a ver un poquito su funcionamiento bueno no lo he dicho pero las dimensiones son de 32 centímetros por 21,1 x 1,9 de grosor y el peso es de 1,35 kilogramos no es bastante ligero y bastante cookie para ser un chromebook hay que decir bueno vamos a abrirlo lo primero que vemos pues es evidentemente la imponente pantalla ips imponente pantalla cualquier cosa le llamamos imponente hoy en día imponente pantalla ips de 3 de 13,3 pulgadas con resolución 1920 x 1080 vale que se ve o sea es como mirar a los ojos de dios yo sé lo que tú dices porque yo tengo una que puedes mirar a los ojos ya los huevos a la vez no pero ahí mira la resolución y ya lo hemos dicho ahí miras a los ojos del diablo entonces este o los joya los huevos bueno como podéis ver aquí tiene procesador intel en concreto tiene un intel celeron n 28 40 de tipo bay trail que funciona a 2,16 gigaherzios es v3 es v3 claro importante no tiene ventilación o sea no necesito sea puede morir en cualquier momento no me refiero a que pues no no habéis visto ninguna rendija cuando lo hemos enseñado por fuera ni ningún nada porque efectivamente pues no tiene vale simplemente pues se refrigera no es no se calienta casi el procesador no se calienta bueno este modelo es además el modelo con 4 gb de ram vale y tiene 16 gb de almacenamiento interno es ramera no es un poquito ramera vale los puertos ya los hemos visto pero bueno tiene conectividad wifi y tiene bluetooth 4.0 hombre lo del wifi lo dábamos por hecho vale y luego aparte tiene una batería de tres celdas de ion litio y que dura hasta nueve diez horas vale esto ya depende de a quién le preguntes y además claro también tenéis teniendo en cuenta que no es un ordenador de verdad entonces es una autonomía puede ser mucho superior bueno esta es la pantalla de arranque voy a poner mi contraseña casi como la pantalla que nosotros normalmente suele arrancar cuando suele arrancar lo último que estabas haciendo y bueno pues este es el escritorio el escritorio de cromo ese vale el escritorio básico como veis pues tiene una barra de accesos aquí similar a la de windows el botón de búsqueda que lo que nos va a permitir es abrir pues el lanzador de aplicaciones que como veis pues tiene el logotipo de google ok google no te reconoce la voz ok google que tiempo a la mañana tienes que jugar el tiempo en gandía mañana 32 grados y cielo principalmente soleado y moriréis todos a 40 grados bueno decía que el lanzador de aplicaciones tiene el logotipo de google la barra de búsqueda rápida que como habéis visto como habían enseñado el mamón funciona el ok google funciona funciona aquí tenemos las últimas cuatro aplicaciones que hemos utilizado bueno y luego aparte aquí como veis esto no es una carpeta sino que es el acceso pues a todas las aplicaciones vale que en este caso pues están instaladas vale vamos a echar un pequeño vistazo por cromo s vamos a abrir por ejemplo así rápido evidentemente porque es un sistema operativo muy vasto tiene muchas novedades pero bueno aquí podemos ver por ejemplo vamos a llamar sistema operativo pero sabemos que es que no podemos ver por ejemplo el explorador de archivos en su versión con material design que se incorporó desde la versión 42 y bueno pues aquí podemos acceder a distintos proveedores es decir normalmente tenemos integrado web drive pero aquí tenemos para por la posibilidad de integrar otros proveedores en la nube como por ejemplo one drive servidores ftp etc vale y bueno pues podemos abrir una fotillo para que veáis la galería tenemos algunas opciones de edición podemos girar podemos añadir brillo recortar etcétera vale luego aquí abajo a la derecha tenemos la barra de ajustes vale desde aquí pues podemos ver mi cuenta maravillosa que luego censurar a si se va a quedar ahí por mamón podemos seleccionar el teclado la conexión wifi el bluetooth tú déjala tú déjala luego el audio podéis mandarle lo que queréis solicitud de lo que queráis a este email como podéis ver ahí está la configuración vale que vamos a entrar para que se lo podéis hackear si quiere que veáis la versión de cromo s que tiene que en este caso es la 43 vale pero en una build que ha salido pues esta misma mañana vale ha sido hasta recién actualizado que casualidad está fresquita está recién actualizado por eso así defino pues y luego tenemos los gestos del trackpad vale que podemos hacer pues sabes que no se ve el trapano vale pero da igual tenemos esta previsualización vale luego podemos pues hacer ir atrás y adelante vale podemos entrar por ejemplo una página para que veáis como carga casualmente es los colores de google punto blogs siguen así arreo la primera que hemos encontrado evidentemente aleatoriamente vale podemos ir atrás simplemente con un gesto y bueno va a ser eso es algo que ya tenían los macbooks desde toda la vida ya no lo descubras todas las patadas fritas hablando del macbook vale 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 estoy hablando del chromebook y ya está que si te llenas la boca y bueno básicamente pues eso tenemos jueguecitos tenemos aplicaciones web tenemos las aplicaciones de office online tenemos aplicaciones web tenemos aplicaciones web también y aplicaciones web y luego también tenemos aplicaciones web aplicaciones como por ejemplo evernote pero vamos lo que viene a ser aplicaciones web y android tampoco nos pasemos que no lo ha abierto nunca por eso tarda o sea no es que vaya así de mal si es que simplemente que no la he utilizado otra vez tu cuenta nunca no pasa nada yo lo censurar podéis mandarle lo que queráis no tengáis problemas de mandarle dinero no dinero sí dinero no pero además hasta lo que haga falta hombre y nada luego aquí tenemos las notificaciones que en este caso pues está google now y nos dice que está soleado aunque esto pronto se integrará aquí en él aún en el lanzador de aplicaciones y saldrá aquí abajo simplemente para que vean el lanzador de aplicaciones pues el 4 para el interés un viejo bueno se me ha olvidado decir que también tiene evidentemente una webcam aquí arriba si subes un poquito tiene una webcam que graba a 720p y bueno básicamente es 720p y bueno básicamente esto es el toshiba chromebook 2 si quieres enfoca el teclado para que vean las teclas específicas de chrome vale en este caso pues tiene el teclado es el americano la posibilidad de atrás adelante recarga pantalla completa previsualizar sabes qué pasa que si pones el de daco te enfoca el de daco bajar brillo y subir brillo y ese es el teclado de cromo ese simplemente decir que este modelo full hd con 4 gigas de ram todavía no está a la venta en españa en españa sólo está a la venta el modelo 720p con 2 gigas de ram pero que se puede comprar en distintos países europeos como por ejemplo en alemania o en reino unido y y también evidentemente en eeuu y si lo queréis pues el precio ronda los 329 350 euros así que pues bueno con esto terminamos esta vídeo review esperamos que os haya gustado y si queréis suscribiros si no estáis exacto suscursos si no estáis mucho like mucho like también podéis dar a no like bueno qué más da bueno pero si no les gusta no like evidentemente y bueno pues hasta el próximo vídeo hasta el siguiente